Incluso lugares que parecen tan silenciosos como el páramo están llenos de micro acontecimientos sonoros Esta es una idea que se planteó John Cage en época de vanguardias cuando estaban pensando qué era el sonido y qué era el silencio Entonces a John Cage se le ocurrió escribir una partitura hecha completamente de silencios Y organizó un concierto para que fuera interpretada en vivo Llegó el pianista, se sentó, puso su partitura de silencios Y dejó que transcurriera el concierto El público estaba muy confundido porque era un concierto de silencio Y se dieron cuenta que en realidad el silencio no existe Y que estamos llenos de pequeños sonidos a nuestro alrededor En los que no nos fijamos y que si pusiéramos más cuidado Podríamos apreciar una gran riqueza sonora que hay en nuestro entorno En el último capítulo de Arte Sonoro vas a poder escuchar fragmentos de la grabación original de este concierto de silencio También otros conciertos muy...